¿Qué pasa con el PRD? No, hombre, toda mi familia es PRD. Pero sí también me decían, lástima que han usado el partido para otras cosas y se han olvidado de nosotros. Yo les decía, bueno, hoy hay oportunidades, el partido está abriendo sus puertas. Vamos a ver a la tercera. A Ciudadanos Nuevos. ¿Qué pasó? En las urnas ya todos lo vimos. Ya no aquí hay que poner pretextos, sino hay que analizar objetivamente. ¿Cómo nos fue en el distrito 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? ¿Cómo nos fue en el 4 federal, en el 9 federal? ¿Cuánta es la diferencia de votos municipales con los distritos, con las senadurías, con las diputaciones locales, federales? Para ver qué pasó. Para ver si a lo mejor se fue leal al partido o si el partido traicionó. Se van a llevar ustedes muchas sorpresas ahí. Se van a llevar por la inercia de Morena. Porque al final del camino, hoy nosotros tenemos que ver hacia adelante. Si tú me hablas de constituir un partido nuevo, lo puedo hacer. Porque se requiere, y lo digo con modestia, lo digo con humildad, recurso. Yo trabajo mucho. Todo lo que he hecho lo he invertido con recursos legales. La gente lo sabe. Y firmas que ellos podemos conseguir, pues se requieren 10 mil. Estamos hablando de 40 en urnas. Que da más trabajo ir a votar que ir a recopilar una firma. Pero insisto, creo yo que por un sentido de quien te da la oportunidad de ser su candidato, un partido fuerte, un partido grande, un partido de historia, de lucha, de justicia social, creo que se puede reconstruir y transitar en una ruta. Yo creo que las corrientes, por como se rige el PRD, pueden unificarse, pueden trazar una ruta a corto, mediano y largo plazo, pueden volver... ¿Qué referencia tiene usted de la izquierda progresista de Guerrero, con un nombre así medio modificado? ¿Ah, de IPG? Bueno, es una corriente fuerte al interior del PRD, que obviamente su líder moral es Ángel Aguirre. Quien tiene mucha experiencia, mucha representación, que siempre ha tenido un espíritu conciliador de apertura, de formar nuevos cuadros, de tener esa orientación. Si de izquierda él ya fue gobernador con el PRD, y bueno, él en este sentido creo que tiene y dispone de poder cuestionar lo que pudiera ser, y él lo ha comentado, una unión de las izquierdas para el 2021. No perdamos de vista que prácticamente en el 2021, si Dios me lo permite, yo seré nuevamente candidato para buscar la alcaldía de Acapulco. Bueno, obviamente, si bien no ha tomado protesta hoy la licenciada Adela, lo digo con respeto. Pues nosotros estamos para ayudar, estamos para que le vaya bien a Acapulco, le vaya bien a Guerrero, y si en esa dinámica existe... ¿Van a ser ustedes una oposición férrea a doña Adela? No férrea, pero sí responsable, disciplinada, objetiva, claro que sí. De nada servirá si no existe todo peso, debe tener un contrapeso, y hoy debemos nosotros de ser una oposición verdaderamente clara y objetiva, porque siempre va a haber espacios que el gobierno no pueda cubrir, ni la licenciada Adela, ni el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Este trabajo es de todos, de quienes hoy estamos en la oposición, para señalar, para pedir, con críticas constructivas, respetuosas, pero sí enérgicas y formales, y que también se rindan cuentas a la ciudadanía. Si caminamos sobre la ruta del beneficio común, qué bueno, y luego como un proceso democrático vendrán alternativas de decir, bueno, quienes hoy quieren ser candidatos desde una reelección hasta los nuevos candidatos, ahí estará Jacob Adillo levantando la mano como siempre, de manera tenaz, persistente, disciplinada, y decir, yo sigo ofreciendo esto, denme a Acapulco la oportunidad, es la tercera vez que lo hago, y durante estos tres años yo me he sometido a esto, he logrado esto, y sigo proponiendo esto. Yo les pido esa confianza, ¿por qué? Porque si algo no está correcto, va a pasar lo que te estoy diciendo, no porque sea un partido nuevo, quiere decir que entonces va a arrasar, ve los partidos nuevos que se crean. Viene su elección y pierden el registro, los nuevos, así le pasó a los siete partidos nuevos que se crearon en Guerrero. Debuto y despedida. Debuto y despedida, no, no estamos sobre eso, estamos sobre una verdadera transformación ideológica y también de participación ciudadana. Debuto y despedida. Debuto y despedida.